la conserva de pipián llegamos conserva de pipián sugar qué hay de comida por acá hay que comer algo que le podemos sentir sabor antes que nos arruine pero no está más duro ustedes siempre andan comiendo detrás de mí cuando yo voy probando ustedes van detrás así que son que la yo que en la foto no yo digo de esto y 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 ya me imagino en qué casa lo voy a ver en qué video quiero ver este también todo se parece ¿qué pasó? ¿pero eso? no no, es que ya la vamos a ver en dos lados la vamos a ver yo también te perdiste en cinco casas ah y en cual es pues chicas que cinco casas ¿qué? fue la escucha el chistín ¿qué dijo? no, pues todo la cosa esa la pacho la cosita esa pues la revísenla por favor Nelly mire la gran apachón no, 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 no no, no no, no se la echó ay no a propósito lo hizo de arriba lo dejaste caer si yo vi ya te he dicho en la tarima estaba anda hay que descuadra llama eso todo todo te sale así con otra respuesta y andas como que me río para que me río para que no vean como tico va todo en la parte tico papatico 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 tiene varios apodos que no se sabe con la elegir esta mamá está de acuerdo con la relación mi mamá ajá sí dijo que sí sí digo tú el río no pero una cosa es que se lleve que si está de acuerdo con la relación si le gusta como papá pero ni siquiera así como que mira hija te conviene no te conviene nada depende como si ves que voy mal entonces ahorita que te ha dicho que no o que sí yo creo que va bien porque sí cuando ya ves que va mal mira ahí no te conviene pero entonces ahorita está como analizando no más tiene buena odio hija yo no no niña ay nadie de quiénes son de la estela creo que lo trajo por acá y eso de quien es ay ya lo tenía papatico 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 chica y la reguachella no cuál es el arroz el arroz de este loco sabe más pimienta que todo mira llevaba pimienta al arroz llevaba pimienta al pollo llevaba pimienta al camarón pimienta a la carne y previamente es combinación de pimienta todo todo hasta los vegetales le echo pimienta cuando lo hizo suelto sí pero cuál se le olvidó el mar qué pasó no hay santo no hay santo barato no hay santo no hay santo imagínate que dicen que para más el camarón se para y no la de henry crees que no está mejor está bien parado y no la de henry sí está jodido vos la que estás mal yo anoche vos la que vas mal ahí porque imagínate cuando le digas mi amor quiero te va a costar que llegue a esto ay mi amor no puedo le va a costar que llegue a esto tal vez pueda hacer milagros no el que tiene ya eso ya no ya es paja es paja no tenga no tenga la esperanza de que va a lograr porque tiene ya problemas mejor mejor conseguir mejor conseguirte uno de hula te lo amarras y que sea el revés la cosa ajá acabal así sí ajá con esto que se enrolla y así le va a quedar a ver de un solo ajá ahí sí hola yo guarde va a doña la próxima ay esto faltaba qué no ay primo no nosotros que le teníamos gran fe a julio ahora no mamá yo la verdad no yo tampoco bueno se suponía que siempre que es de los hombres que bueno sabes que fue lo que pasó es como la fe que lo teníamos a pey que supuestamente ellos iban a salir a la más peor estoy viste ay yo no sé en realidad que te va a picar y a esto está para hombres venga 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 otra campana merecida vean solo vean que la toca no te la es en serio no te la y no te la no pero es que qué hacemos con la estela si no hay necesidad de tocar el almidón pero por eso pero qué hacemos con la estela pues si es que ya se está hundiendo cada vez se hunde más y más la estela y mire sabe cuál es el colmo que al final de con pauta bueno no está mal el pauta bueno si o sea por más al lado pensado si ese está rico más de camarón está riquísimo no mamá no 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 es que así es así es el culpado yo le voy a decir el culpado el culpado de los platos más picantes que hay de los platos más picantes que hay y el sabor está rico ya haya probado con pavos si lo ha probado es picante hasta lleva los chiles el de un restaurante chino el que aparece ahí hasta con unos símbolos de chile pero mire mire aquí te lo voy a mostrar mira este es el culpado mira cómo va con ese montonazo de chiles mira mira entonces el sí o no que sabe bien sabe acompado sabe acompado yo no yo no sé yo creo que lo que la salvó fue la salsa porque la salsa quizás venía simplona más chile del otro que consiguió verdad pero si el de el de pollo y el de bueno el pollo creo que está más o menos el de el de carne no lo he probado porque él sí estaba bien cargado ajá pero es que la carne la carne en realidad en realidad la carne todo está dura no fue problema de ellos sino que de pajarito pajarito fue el problema porque está como pellejosa que yo creo que es parito ya tenía como sus 10 años lulo de la carne parito se ha salido pellejosa dura ya de tenía como 10 años quizás no y hay gente que dice que era viejo pero pero es que si salió bien bien no sabe que no 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 el pajarito que está blandito el de henry que no se endura ese sí está bonito aguado aguado baja pero pero y no ustedes mismos dicen no sabe para qué estaría bueno para pasar más sabor de la comida pero voy a salir lleno de aquí no no me voy a poder tomar comer no me ha mandado para toda la plaga pues y mire